En el arranque de esta semana, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a uno de los temas más sensibles que en materia de seguridad se han ido postergando a lo largo del país. Y es que es una realidad que la búsqueda de personas desaparecidas se ha hecho, en la mayoría de los casos, con esfuerzos en los que no ha estado involucrado el gobierno, aun y cuando las estadísticas oficiales indicaban, hace algunos días, que son alrededor de 40.000 las carpetas abiertas a nivel nacional que tienen que ver con la búsqueda de personas. Tenemos 71 prioridades en el gobierno. Y la número uno es la búsqueda de desaparecidos. Eso es lo que dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acerca de las prioridades de este gobierno, en las que agregó que los esfuerzos se están haciendo y que no se está escatimando en ningún tipo de recursos. Y estoy satisfecho porque quienes están atendiendo esta tarea son gentes de primera. No han dejado de trabajar. Alejandro Encinas va personalmente a el terreno donde se están encontrando las fosas. Ahora mucho más porque hay recursos para eso. Los familiares de los desaparecidos están participando más y saben que es un plan. Sin embargo, el punto de partida es incierto y queda completamente opacado luego de que el gobierno federal tomara la decisión de eliminar de todas sus bases de datos públicas el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que desglosaba, entre otras cosas, las entidades de origen, la edad de las personas bajo dicha condición y los momentos históricos en los que estas desapariciones ocurrieron. Así, son estas pantallas las que aparecen cuando usted intenta ingresar tanto al sitio web específico de la Secretaría de Gobernación en el que se informa sobre personas desaparecidas y las bases de datos alojadas en otros espacios, como las plataformas de gobierno abierto, en las que hoy no hay absolutamente nada de información. Sin embargo, existe una disposición plena de los gobiernos locales para atender esta búsqueda, tal y como explica a tiempo y espacio el secretario general de gobierno Adrián Aranís Quiñones, quien señala que el trabajo conjunto prácticamente ya inició. En esta convocatoria se registró y fue el que quedó al frente después de un dictamen, lo que es Edgar Alán Arroyo, que era el rector de la universidad, hasta el día 14 de diciembre y a él se le tomó protesta por parte del subsecretario de Gobernación, el licenciado Alejandro Encinas, él fue el que le tomó la protesta el mes pasado. Y sobre la cifra, señala que es la Fiscalía General del Estado la que tiene todos los expedientes, pues en los trabajos preliminares no se menciona una cifra exacta. Nosotros en la Secretaría de Gobierno no tenemos un número que te podría decir si es más alto o es menor o es parte, el que lo tiene la Fiscalía del Estado y todos esos datos ya los va a tener que compartir precisamente con el doctor Edgar Alán Arroyo como presidente de esta comisión. Los datos más recientes con los que cuenta este medio de comunicación indican que hasta el año 2018 había en Durango más de 350 personas no localizadas, siendo la mayoría de los casos desapariciones que fueron denunciadas entre los años 2009 y 2012, época en la que también fueron localizadas en la entidad un par de decenas de fosas clandestinas, donde se localizó un número similar de cadáveres. No obstante, el día de hoy la cifra es inexacta, dada esa ausencia de informes públicos, aparentemente decidida, sin anunciar, por parte del gobierno federal. No obstante, existe claridad en una cosa. No es un error, es un crimen. El querer resolver los problemas con violencia, con el uso de la fuerza. Y los recursos serán importantes para realizar esta estrategia. Ahora el presidente anuncia que va a haber recursos económicos por parte de la federación precisamente para apoyar y para respaldar todo este tipo de acciones. Es a partir de esta semana, pues, que se reinicia una estrategia para encontrar a más de 40 mil mexicanos cuya ubicación se desconoce, pero que son la mayoría víctimas claras de la embestida violenta que nuestro país vive desde el año 2007. Con imágenes y producción de Joel Carrillo, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.